Bueno, bajando un poco a lo que han sido los contenidos de las aportaciones y lo que se ha incorporado definitivamente a este proyecto que presentamos, decir que la valoración en general del planteamiento fue bueno por parte de la mayoría de la gente que acudió a verlo y aportar sus sugerencias y especialmente tuvo una gran valoración en el nuevo espacio creado, una especie de nueva plazoleta frente a la iglesia del Redentor o junto a la iglesia del Redentor, un espacio de mil metros cuadrados ajardinado y peatonal y también tuvo muy buena valoración en el nuevo acceso desde la calle Ollarreche para vehículos hacia la calle El Redentor. Y la tercera gran cuestión que fue muy bien valorada es la habilitación de nuevas plazas de aparcamiento para la zona. En cuanto a un resumen de los contenidos que se recogieron de la sugerencia referida, los temas aportados fueron mejorar la accesibilidad mediante aceras más anchas, mejorar la situación de la parada de autobuses junto a la rotonda de Salsidu, conectar el videgorri con la red existente, mantener al máximo posible el arbolado y las zonas ajardinadas existentes, incrementar el número de papeleras, facilitar los accesos de entradas y salidas a los garajes de las comunidades de propietarios de la zona, también se cuestionó el número de carriles que se dejaban para el tráfico, que ya sabéis que básicamente se pasaba de 2 a 1 en dirección hacia Fadura, habilitar nuevas zonas de carga y descarga, una nueva zona de juegos, estudiar bien la ubicación de los contenedores, de forma que no fueran una molestia a futuro para la zona. En alguna cuestión, en alguna persona cuestionaba el ámbito de actuación y también nos pedían que mantuviéramos informados a las comunidades de propietarios durante todo este proceso. Bueno, pues de todas esas cuestiones que fueron sugeridas, hemos incorporado definitivamente en tema de tráfico de aparcamiento el ajuste del número de plazas que inicialmente planteamos, es decir, incrementábamos en 59 números de plazas, pero por cuestiones de accesibilidad sugeridas, pues hemos reducido a 43 las plazas creadas, de forma que en el ámbito quedan un total de 88, se ha conectado el videgorri con el que viene de su billeta, es decir, de forma que en este momento la red queda cerrada, se ha mantenido el lugar de la parada del bus, pero se ha conseguido con la comunidad de propietarios que la accesibilidad peatonal sea mejorada, también se han incorporado pasos elevados de peatones en las concurrencias de Ollareche con la calle Videbarri y Elorri, en cuanto a arbolado y zonas verdes, hemos aumentado la previsión de zonas verdes y hemos ajustado el número de árboles a mantener, es decir, hemos hecho un estudio concreto de la situación de los mismos y finalmente los expertos nos dicen que merece la pena mantener 7 unidades existentes por su porte y porque su estado sanitario es suficientemente bueno para que sigan estando allí. Debemos retirar por esas mismas cuestiones, bien de accesibilidad o bien de su estado sanitario, 19 unidades y vamos a añadir 29 nuevos árboles. Vamos a intentar también hacer un pequeño bosque urbano en la zona nueva creada en la plazoleta del Redentor. Se van a incrementar el número de bancos y papeleras, se va a utilizar también baldosa ecológica y en resumen estas son básicamente las incorporaciones. También resaltamos, como ya ha dicho el alcalde, que con esto culminamos la renovación de la red de saneamiento de toda la zona, como sabéis fue una cuestión que llevamos trabajando 5 años, el importe total del proyecto que inicia su proceso de licitación es de 1,5 millones de euros y su plazo de ejecución será de...